Con nuevos propósitos e ilusiones comenzábamos el año 2020 sin saber que poco después todo cambiaría. Una crisis sanitaria nos hizo adaptarnos a un gran cambio en nuestra vida. Una pandemia en la que miles de personas nos dejaron. Durante todo este tiempo somos muchos los que hemos trabajado sin descanso para que no te faltase de nada. Para protegerte. Guiarte. Para cuidarte cuando peor te encontrabas. Para ayudarte y apoyarte en los momentos más difíciles e incluso cuando lo único que necesitabas eran unas palabras de ánimo. Y te hemos informado en todo momento de lo que ocurría. Hemos estado a tu lado cuando más lo necesitabas y lo seguiremos haciendo. Pero en estas fechas tan señaladas es cuando más te necesitamos a ti. Porque queremos volver a reunirnos con nuestras familias. A compartir momentos juntos. A que todo vuelva a ser como antes. Esta Navidad ayúdanos a que todo este esfuerzo merezca la pena. Regala lo mejor de ti. Regala responsabilidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.